4 de junio de 2010, Portland, Oregon. Terry Horman llevó a su hijastro de 7 años, Cairon Horman, a la escuela primaria Skyline. Ese día era la feria de ciencias. Y también el último día en el que Cairon fue visto. Según Terry, lo vio entrar y después se fue al supermercado a hacer unos recados. Sin embargo, nadie lo vio en el colegio y ese día le pusieron falta. Terry y su marido, Cain, se dirigieron con su hija que hará la parada de autobús para encontrarse con Cairon. El conductor les dijo que el niño no había subido al autobús y que llamaran a la escuela para preguntar por su paradero. Terry lo hizo, pero la secretaria del colegio le informó de que, por lo que sabían allí, Cairon no había ido al colegio desde primera hora de ese día y que, por lo tanto, se le había marcado como ausente. Al darse cuenta de que el chico había desaparecido, la secretaria llamó al 911. Las labores de búsqueda de Cairon fueron exhaustivas y se centraron principalmente en un radio de 3,2 kilómetros alrededor del colegio y en Sauvia Island, a unos 9,7 kilómetros de distancia. Las fuerzas del orden no revelaron los motivos por los que buscaron en la zona en la que lo hicieron. El 9 de junio de 2010, la familia Horman, que inicialmente se había negado a hablar con los medios de comunicación, emitió el siguiente comunicado. A la familia de Cairon le gustaría dar las gracias a la gente por el apoyo y el interés en encontrar a su hijo. Las muestras de apoyo y los continuos esfuerzos refuerzan su esperanza. Necesitamos que la gente siga ayudándonos en nuestro objetivo. Por favor, busquen en sus propiedades, coches, edificios, cobertizos. También consulte con vecinos y amigos que puedan estar de vacaciones o que puedan necesitar ayuda en la búsqueda. Hay muchos recursos aquí para ayudarle a buscar, así que por favor no se detenga. Obviamente es un momento difícil y quieren hablar con el público para que puedan escucharlo de boca de la familia de Cairon mientras se reúnen para compartir su mensaje. Su objetivo es mantener el foco en Cairon y no en otra cosa. El 12 de junio, unos 300 rescatistas entrenados estaban sobre el terreno buscando en zonas boscosas cercanas a la escuela. La búsqueda de Cairon, que duró 10 días, fue la mayor de la historia de Oregón. A finales de junio de 2010, en medio de la búsqueda, los investigadores informaron a quien de que Terry había ofrecido al paisajista de la familia, Rodolfo Sánchez, mucho dinero para desvivir a su marido. Sánchez declaró que Terry se había puesto en contacto con él para que le ayudara a desvivir a su marido en enero. De 2010, cinco meses antes de la desaparición de Cairon, en su propia declaración, Terry negó la acusación. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas de esto y no la pudieron detener. El 28 de junio, Cain solicitó el divorcio y obtuvo una orden de alejamiento contra Terry. Durante este tiempo, Terry no superó dos pruebas del polígrafo en relación con la desaparición de Cairon. En agosto de 2010, se anunció que las fuerzas del orden estaban buscando a una persona que supuestamente habían visto dos testigos. Sentada en el interior de la camioneta de Terry en el exterior de la escuela el día de la desaparición. El día de la desaparición de Cairon, Didi Spicher, una amiga de Terry, abandonó abruptamente su trabajo de jardinería para un propietario en Germantown Road, en el noroeste de Portland, alrededor de las once y media de la mañana, y regresó noventa minutos más tarde. También habría ayudado a Terry a comprar un teléfono móvil imposible de rastrear. En diciembre de 2010, The Oregonian informó de que el gran jurado aún no había aportado pruebas convincentes que permitieran una posible acusación. El 29 de noviembre de 2010, los esfuerzos de búsqueda en el caso de Cairon habían costado aproximadamente 1,4 millones de dólares, según los comisionados del condado, y habían arrojado 4.257 pistas. En mayo de 2017, la estación KGW de Portland informó que un panel secreto del gran jurado continuaba escuchando evidencia en la desaparición de Cairon y que se había reunido en múltiples ocasiones. Durante el informe, el caso se describió como aún activo y en curso. Dos meses después, en julio de 2017, las fuerzas del orden llevaron a cabo más búsquedas a lo largo de Escaíla en Boulevard, pero las búsquedas no dieron resultados. En junio de 2018, Ion, la madre de Cairon publicó en la página oficial de Facebook Find Cairon Horman, Estad atentos. Se avecina algo grande, os lo prometo. A día de hoy, sigue sin saberse qué pasó, ni dónde está Cairon. Madrugada del 30 de octubre de 1992. Esa fue la última vez que Gloria Martínez Ruiz fue vista en la clínica psiquiátrica Torres de San Luis de Alfaz del Pi, Alicante. Desde los 14 años, Gloria tenía insomnio, lo que le hacía estar muy nerviosa, y problemas de ansia. Además, había tenido algunos brotes psicóticos aislados que no le impedían hacer una vida normal. Cursaba Kou, tenía buenas notas y estaba en séptimo de piano en el Conservatorio de Alicante. La doctora María Victoria Soler, psicóloga que trataba a la menor, fue la que recomendó a sus padres el internamiento de Gloria en la clínica Torres de San Luis. A pesar de las dudas de los padres, Gloria ingresó en la mañana del 29 de octubre de 1992. A las pocas horas de su ingreso sufrió una fuerte crisis nerviosa que obligó a mantenerla sedada. La joven estuvo atada a la cama de pies y manos durante las primeras horas de internamiento. Cuando a media tarde fue llevada a la cafetería por las enfermeras, Gloria dejó escrito una nota con letra irregular y temblorosa según los peritos. Por la noche, para verificar que Gloria se tranquilizaba le inyectaron cuatro dosis de 75 miligramos de potentes sedantes. Gloria se calmó hasta que tuvo un nuevo brote sobre la 1 y 30 de la madrugada. Había dos auxiliares de enfermería que accedieron a desatarla para que fuera al aseo. Al parecer, su estado de nerviosismo era tal que una de las auxiliares tuvo que ir en busca de ayuda para contenerla. Sin embargo, la joven consiguió zafarse de sus cuidadoras y se escapó saltando por la ventana de su habitación y después por el muro de la clínica. Pese a que el suceso tuvo lugar a la una y media de la madrugada no se avisó a la policía y a la familia. Hasta pasadas las 8 de la mañana. Los padres rechazaron de plano la versión de la clínica, afirmando que era imposible que su hija, fuertemente sedada, pudiera haberse zafado de las enfermeras. Saltar el alto muro de la clínica y haber escapado en la noche sin sus gafas, era miope y tenía ocho dioptrías. Y descalza. Desde entonces el rastro de la joven se esfumó y no se ha vuelto a saber de Gloria. Vecinos de la zona aseguran haber escuchado pasos aquella madrugada y un trabajador de una gasolinera dijo, haber visto a una joven muy parecida a Gloria también aquella madrugada. En los días siguientes, la Guardia Civil realizó un amplio dispositivo en los bosques de los alrededores, drenando acequias y pozos y vaciando fosas sépticas. A pesar de los esfuerzos de los padres para que no cayera en el olvido, la desaparición dos semanas después de las niñas de Alcácer desvió toda la atención mediática. En marzo de 1993 se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos en la que participó la prima de Gloria. En 1994, con la clínica ya cerrada por sus problemas económicos, se impulsó de nuevo la investigación y se ordenó un registro exhaustivo del complejo, incluyendo el vaciado de la fosa séptica. Allí encontraron una bolsa con pertenencias de la chica, ropa interior y un cinturón. La enfermera entonces indicó que la menor se había orinado encima y tuvo que cambiarle la ropa. En 1999 fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que un testigo sorpresa, del que no ha trascendido la identidad, aseguraba en una misiva haber visto cómo sacaban a la joven de la casa de una de las enfermeras de la clínica, en la calle de la Cruz de la localidad de Tibi. Sin embargo, la Guardia Civil no dio crédito a la pista. El caso se cerró judicialmente en el año 2000. Ante la extinción de la vía penal, la familia recurrió a la vía civil para solicitar daños y perjuicios. La Audiencia Provincial de Alicante condenó en 2008 a la psiquiatra María Victoria Soler Lapuente y a la mercantil Zopito S.A.L., propietaria de la clínica Torres de San Luis, a indemnizar con 60.000 euros a la familia de Gloria Martínez Ruiz en concepto de daños morales. Posteriormente se elevó a 104.000 euros la indemnización al considerar que el sufrimiento causado a la familia por la desaparición fue incluso mayor al que hubiera supuesto sube. Actualmente, la Guardia Civil considera el caso como abierto. Francisco Valeriano Flores, de 14 años, su novia Rosario Gallete Muedra, de 15, y su amiga Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años. Pertenecían a familias humildes y desestructuradas de Benimamed, en Valencia. Frecuentaban el Parque de Camales, en Burjasot, donde se dedicaban a consumir drogas, principalmente a inhalar benzol, conocido como la de los pobres. Aunque Francisco también había experimentado con la cuna, y ocasionalmente, con la ena. El joven contaba con antecedentes penales por pequeños robos y se encontraba internado en el reformatorio de Godella, de donde salía de permiso algunos fines de semana. El padre de Pilar era natural de Catadau, y los adolescentes se habían trasladado allí en varias ocasiones para acampar. El 14 de enero de 1989 los tres amigos partieron a esa localidad en autobús. Según el testimonio de Antonio Gallete, hermano de Rosario, su padre había discutido con ella ese mismo día porque se había llevado algunas joyas de casa. El 19 de enero un agricultor que se encontraba en la partida de Cuerna, en el término municipal de Macastre, descubrió dentro de su caseta de labranza el cuerpo sin vida de Rosario que yacía sobre una cama, sin aparentes signos de violencia y con la cremallera de los pantalones parcialmente bajada. Tras avisar a la Guardia Civil, el análisis forense descubrió sangre en la zona genital y un líquido blancuzco que aparentaba semen, aunque este extremo nunca fue aclarado cuando la sustancia fue analizada en varios laboratorios. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte, destacando que no se observaban signos de violencia en el cuerpo, por lo que especuló que fue por una sobredosis. El 8 de abril, 77 días después, un agricultor que buscaba espárragos encontraba el cuerpo de Valeriano entre los arbustos en un terraplena, escasos 400 metros de la casa donde había aparecido Rosario. El cadáver yacía boca abajo, sobre un plástico y junto a una vela partida en dos, idéntica a otras encontradas en la caseta. En las proximidades se halló también un pico con pelos pelirrojos de origen animal adheridos. De nuevo, la autopsia no pudo esclarecer la causa de la muerte. El 26 de mayo de 1989, unos niños que jugaban cerca de un canal de riego en la partida Calagüet de Turís, zona de difícil acceso, encontraron el cadáver en descomposición de Pilar. Al contrario que los cuerpos de sus amigos, presentaba evidentes signos de violencia. Le faltaba la mano izquierda y el pie derecho. La autopsia aclaró que el pie había sido seccionado con una motosierra y el rostro presentaba numerosas mutilaciones. El 27 de enero de 1989 una ciudadana había encontrado en la calle Alcácer, de Valencia un pie seccionado envuelto en papel de periódico, que los investigadores conectaron sin ningún género de dudas a Pilar. Una fuente anónima afirmó que el 15 de enero se había visto a las chicas en el bar Catadau, situado en la misma población a la que da nombre el establecimiento. Mientras Pilar conversaba con la dueña, Rosario charlaba con un hombre de mediana edad que la invitó a un refresco. La Guardia Civil pudo averiguar la identidad del sospechoso, conocido en el pueblo como Miguelo, de profesión jornalero y carácter solitario. Pese a que en un primer momento se negó a declarar, fue trasladado a la fuerza al juzgado donde reconoció que conocía a los adolescentes, ya que vivían en una casa en ruinas cerca de su domicilio, aunque negó categóricamente que hubiera invitado a nada a las chicas. Sin pruebas concluyentes que lo conectasen al lugar de los hechos, no se procedió a su imputación. El 6 de mayo de 1989, una llamada anónima al teléfono de la droga alertaba sobre la localización del cadáver de Pilar y denunciaba que el responsable de su muerte era un droga de Valencia conocido como Huichita. Interrogado por la policía, el toxicómano negó toda participación en los hechos, aunque reconoció que conocía a Macastre, pero que no había ido a la zona desde 1973. La policía entendió que alguien quería atribuirle el crimen. Sin embargo, no se hizo ninguna investigación sobre el lugar donde se afirmaba que estaba el cuerpo de Pilar. Ante la falta de nuevos datos, la investigación se cerró sin hallar culpables. Probablemente debido a la baja extracción social y condición de toxicómanos de las víctimas. En su momento recibió escasa atención mediática, pero varios años después, los medios de comunicación especularon con una posible relación entre el caso Alcácer y el crimen de Macastre. En ambos casos el número de víctimas y sus edades eran similares y se enfatizó que el pie de Pilar apareció. En la calle Alcácer de Valencia el 27 de enero de 1989, exactamente cuatro años antes del descubrimiento de los cadáveres de las niñas. Durante el juicio, se le preguntó a Miguel Ricard si tenía relación con el caso y si había sido conducido a la zona por la Guardia Civil durante la búsqueda de Antonio Anglés. Ricard negó vehementemente toda relación con el crimen. También se destacó que el bar de Catadau donde fueron vistas Pilar y Rosario por última vez en 1900. 89 el mismo al que acudió Ricard a comprar bocadillos la noche de los atos en 1900. 92. El 30 de abril de 2020, Facundo Astudillo Castro salió de su casa en Pedro Luro para visitar y recomponer la relación con su exnovia que vivía en Bahía Blanca. Se trasladaría haciendo dedo en una fecha en que la provincia de Buenos Aires se encontraba bajo cuarentena. Estricta por la pandemia de COVID-19, lo que restringía la circulación y penaba a quienes la violaran. Alrededor de las 13 horas, el joven llamó a su madre, «Mamá, vos no tenés idea dónde estoy. No me vas a volver a ver más». Ese día, dos policías de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino, interceptaron al joven y le labraron un acta por violar la cuarentena. La familia sostiene que esto ocurrió a las 10 horas. Al momento de demorarlo, le tomaron la última foto que se conoce de él, apoyado contra una patrulla policial R.O. 23.360. También fotografiaron su carnet de conducir. Más adelante, la policía lo interceptó en el acceso a la localidad de Teniente Origone, donde le requirieron documentación. Tres testigos afirman haberlo visto allí cerca de las 3 y 30 cuando dos policías, en un patrullero de la policía bonaerense modelo Toyota Hilux con la puerta trasera abierta, le indicaban que subiera. El fiscal Santiago Ulpiano Martínez no consideró motivo suficiente para aducir que Facundo fue secuestrado por la policía, entre otros motivos porque un oficial, Alberto González, asegura haber interceptado al desaparecido unos 26 kilómetros más adelante de lo que los testigos mencionan, en la ruta 3, y le tomó una foto a su carnet de conducir. Este oficial interrogó a Facundo, quien habría respondido que se dirigía hacia Bahía Blanca y no contaba con permiso de circulación, por lo que el oficial consultó mediante radio a la comisaría de Médanos sobre qué hacer, quienes le instruyeron dejarlo ir. De acuerdo con Alberto González, Facundo continuó camino en una Renault Dasteo Roche gris oscuro. El 5 de junio se formalizó una denuncia por averiguación de paradero, que quedó en manos de Rodolfo de Lucía, titular de la UFI 20 de Bahía Blanca. La familia del desaparecido criticó el accionar de la policía, señaló la dificultad en radicar la denuncia y el hecho de haber tomado nota de la declaración de uno de los amigos de Facundo en un papel de rotisería. El 17 de junio, Cristina Castro, madre del desaparecido, se trasladó a Mayor Buratovich para supervisar un operativo policial, pero denunció que cinco patrulleros bonaerenses le impidieron participar. El 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas tomó conocimiento de la desaparición. Lo informó a policías y agencias gubernamentales de todo el país a través de los sistemas del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 8 de julio, se incorporó a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina. Se solicitó recursos a otras fuerzas federales. Ese día secuestraron el libro de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich, Villarino, jurisdicción donde se produjo la desaparición, así como teléfonos celulares de policías. Ese día, la jueza federal María Gabriel Marrón aceptó el caso y la investigación comenzó a ser liderada por el fiscal, Santiago Ulpiano Martínez. Se apartó a la policía bonaerense, y se aceptaron como querellante a la Comisión Provincial por la Memoria, CPM. El 11 de julio, a pedido de la CPM, un comité de la ONU le reclamó al Estado argentino inmediatez y exhaustividad en la investigación. El gobierno le aseguró al organismo internacional absoluto compromiso. El 12 de julio, durante un operativo de búsqueda en una basural de Mayor Buratovich, el abogado de la familia del desaparecido, Luciano Peretto, fue amenazado por un subcomisario bonaerense. A pedido del fiscal, esa policía abandonó el lugar en pos de las fuerzas federales. No se encontraron restos humanos en ese operativo. El subcomisario fue relevado de su cargo por orden de asuntos internos. Entre el 14 y el 16 de julio, 200 efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional buscaron a campo abierto y por aire entre Pedro Luro y Bahía Blanca, en inmediaciones de la Ruta Nacional 3. El 15 de julio, peritaron los vehículos policiales, en busca de rastros físicos y biológicos, tanto de sangre como de otras muestras de ADN. Además, se solicitaron peritajes de los teléfonos móviles de los policías mediante la tecnología UFEP, y sobre el libro de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich, en busca de alguna alteración que buscase ocultar el paso del desaparecido por esa dependencia. Se hallaron manchas compatibles con sangre en el baúl del vehículo personal una oficial de policía y en el móvil. Policial 22.788, manchas en la guantera, asiento trasero y caja, además de detalles en el volante. El 17 de julio, la compañía de telefonía móvil que utilizaba Facundo informó que alrededor de las 19 horas del 30 de abril se detectaron pins de Facebook del celular del desaparecido. Esto fue registrado por dos antenas, una sobre la Ruta 3 y otra en proximidad desde el polo petroquímico Bahía Blanca. El 21 de julio, la madre del desaparecido pidió la recusación del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, denunciando irregularidades en el rastrillaje del 19 de junio y la investigación judicial, como el contacto con la policía bonaerense, apartada del caso para entonces, y la filtración de datos publicados en Facebook. El 22 de julio, rastrillaron con perros el destacamento de Mayor Buratovich, sin encontrar pistas. Entre el 25 y 27 de julio, rastrillaron entre el acceso de Villarino hasta la estación de trenes Aguará, Cerri, Bahía Blanca. Abarcó un tramo de la Ruta 3, y contó con perros, drones de la PFA y buzos tácticos de la Prefectura Nacional. El 29 de julio, la jueza federal Gabriela Marrón rechazó la recusación del fiscal por improcedente. El 31 de julio otra vez allanaron con perros en la seccional de Teniente Origone, donde en un viejo calabozo se identificó un objeto que pertenecía al desaparecido, según asegura su madre, le había sido regalado por su abuela. La madre, al enterarse de esto, adelantó que dentro del objeto se encontraría una vaquita de San Antonio, lo que se comprobó al abrirlo. El 7 de agosto, a pedido de los familiares del desaparecido, se realizaron nuevos allanamientos de fuerzas federales con perros adiestrados, en Mayor Buratovich cerca del kilómetro 780 de la Ruta 3. Se hallaron restos óseos quemados, que al momento del allanamiento no pudieron ser determinados como pertenecientes a alguna persona. La familia del joven cree que fue subido a un patrullero bonaerense en las proximidades del lugar. Además, se halló una mochila azul y ropa, que no fue reconocida por la madre del joven, aunque afirmó que era el talle de su hijo. El 8 de agosto se reveló que la novia y el hermano del desaparecido habían sido amenazados por la policía bonaerense en busca de una confesión, también, que se había realizado un allanamiento ilegal en el domicilio de la familia. El fiscal del caso a esa fecha indicó que estos hechos, a pesar de calificarse como delitos, exponían la voluntad de la fuerza policial de encontrar al desaparecido más que ser un indicio de encubrimiento. El fiscal de la causa fue recusado por segunda vez el 8 de agosto, tras rechazar un pedido de detención de los policías formulado por la familia del desaparecido. La fiscalía adquirió a Claro una nueva tarjeta SIM con el número del desaparecido, para ser peritada por la PFA. Con este chip, la policía ingresó al WhatsApp del desaparecido desde otro teléfono. El 15 de agosto, un pescador encontró un cuerpo esqueletizado y una mochila en la zona conocida como Cabeza de Buey, en Bahía Blanca, la cual había sido rastrillada sin éxito por la policía 48 horas antes. El fiscal federal Ulpiano Martínez pidió la intervención de peritos de la Corte Suprema y del Equipo Argentino de Antropología Forense. A 30 metros del cuerpo, se encontraron zapatillas y ropa, coincidente con la que vestía Facundo al momento de su desaparición. Su madre reconoció las zapatillas, y sugirió que por el buen estado en que se encontraban, sin siquiera tierra encima, habían sido plantadas en ese lugar junto con el cuerpo. Pidió otra vez la renuncia del ministro Berni. El fiscal fue criticado por hablar con el ministro durante el operativo, algo que Berni desmintió. El 25 de agosto se secuestró un patrullero Toyota Etiosque, nueve días después de la desaparición de Facundo, circuló por el área donde fue encontrado el cuerpo. De acuerdo con el GPS del vehículo, sistema AVL, una zona alejada de donde estaba asignado. Por la desaparición, cuatro policías bonaerenses están sospechados, debido a contradicciones y cambios en sus declaraciones. A pesar de que la familia del desaparecido pidió su detención, la fiscalía consideró al 7 de agosto que no había indicios suficientes para incriminarlos. El fiscal Ulpiano Martínez solicitó un pedido de indagatoria que fue rechazado por la jueza a cargo. En junio de 2021, más de un año después del hecho, personal de Gendarmería secuestró tres teléfonos celulares pertenecientes a dos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, las agentes Jana Curruinca y Xiomara Flores, ubicado en la localidad de Pradere, próxima a Pedro Luro y en el partido de Villarino. Una fuente allegada a la causa indicó a Telam que el operativo realizado por Gendarmería Nacional había sido ordenado en las últimas horas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Esas policías fueron quienes tuvieron contacto con Facundo en distintos momentos el 30 de abril del 2020, cuando salió de su casa de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca y luego desapareció. El nivel del agua estaba bajo al momento en que habría ocurrido la asfixia por sumersión. Se relaciona esto con haber encontrado cerca una zapatilla de Facundo en perfecto estado y huellas de un vehículo a pocos metros del cadáver. No pudo precisarse porque la mochila fue hallada en el mismo cangrejal que su cadáver, pero tres días después y a tres kilómetros. En ella se encontraron prendas del joven que presentaban roturas y quemaduras con algún ácido. Contenía su gorra y el pantalón que usaba el día de su desaparición. No se pudo encontrar su documento de identidad, que llevaba al salir de Mayor Buratovich. Esto se suma a un objeto, una pequeña sandía con una vaquita de San Antonio adentro, de Facundo encontrado en el destacamento policial de Teniente Origone el 31 de julio y la piedra. Turmalina encontrada en un patrullero, también del joven. Ambos objetos fueron encontrados por el perro Yatel. Pese a esto, la jueza Gabriela Marrón se negó a allanar la casa de los policías, pedido hecho por los fiscales. Dichos fiscales también solicitaron la protección de testigos luego de que uno recibiera amenazas de muerte. Desapareciera por 12 horas. Si este vídeo te gustó, déjate un like, suscríbete y comenta qué opinas sobre este caso. Marrón desapareció en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002. Sus padres, la investigación policial y los sucesivos fiscales que intervinieron en la causa, han sostenido que se trató de un secuestro con fines de tracciones para la protección, identificando a varios sospechosos. Dicha acusación está basada íntegramente en pruebas de testigos. Según las informaciones aportadas, Marrón fue secuestrada para utilizarla en una fiesta sexual, su primer destino de explotación. Logró escapar pero la volvieron a atrapar. Una prostitución contó que pasó por manos de un procurador, quien la tuvo en su casa y a los dos días la vendió en 2.500 pesos a una whiskería de La Rioja. La causa llegó a la etapa del juicio oral a comienzos de 2012, dictándose sentencia absolutoria para todos los acusados en diciembre de ese año. El fundamento básico del fallo fue que los testimonios sobre los que se basa la acusación no son creíbles, a la vez de resultar contradictorios entre sí. El fallo recibió severas críticas desde los más diversos ámbitos. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a todos los imputados. La madre de Marita, Susana Trimarco, no pudo encontrar a su hija, pero logró que el caso se convirtiera en un emblema y permitió realizar un mapa de la trama. En 2013 la periodista y escritora Sibila Camps publicó su libro La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. Hija de Susana Trimarco y Daniel Verón, María de los Ángeles Verón, conocida como Marita Verón, había dejado su casa el 3 de abril de 2002 para dirigirse a una consulta médica y, de acuerdo con la descripción de un testigo, habría sido secuestrada por gente que bajó de un coche rojo. Tres días después, fue descubierta por la policía en la localidad de La Ramada, a más de 30 kilómetros, usando zapatos con tacones en lugar de las zapatillas que tenía al desaparecer. Estos policías la llevaron a la comisaría y luego a la terminal de Omnibus, pero ella nunca llegó a su destino. La investigación llegó hasta tres cabarets riojanos, Candy, el Candilejas y el Desafío, hoy rebautizado, la isla, que operaban como tapaderas de Proston. La Cámara de Apelaciones de Tucumán los describió de esta manera. Lugares destinados al ejercicio de la opción donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres, incluso mediante su privación de libertad. Una de las mujeres liberadas gracias a la investigación, de nombre reservado, declaró haberla visto en Candy, Droga, con peluca y lentes de contacto celestes. Luego la perdió de vista, pero oyó a la posible regente de la WIS quería comentar, estos boludos la están buscando y está en España. Dicha mujer se llama Lidia Medina y está procesada por privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la Proston, al igual que su hijo y la esposa del mismo. Otras aristas de la investigación incriminaron a la tucumana Daniela Milain, quien habría tenido la intención de llevar a Marita a Río Gallegos. Fue detenida junto a su marido y un oficial riojano transportando mujeres. Se liberó a una misionera, una cordobesa y dos bonaerenses. Se consiguieron datos sobre una red de protección en España de la cual se rescataron a 17 mujeres, pero Marita no fue encontrada entre ellas. Se abrió una causa judicial, en la cual hay más de 10 personas esperando juicio oral, y en cuyo curso se rescataron a 21 mujeres secuestradas de forma similar. El juicio por el caso Marita Verón comenzó el 8 de febrero de 2012. Se logró llevar a juicio 55 expedientes y 144 testigos en el caso de desaparición. Se acusó a 13 personas, 7 hombres y 6 mujeres vinculados al secuestro y la promoción de la tucum. Los jueces del caso fueron Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. El 16 de febrero, en el sexto día de juicio y segundo de declaración de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, esta contó parte de los 10 años de búsqueda de Marita. Cargó contra imputados, políticos y policías. La madre de Marita relató cómo descubrió el negocio de la de personas, y afirmó que lo único que buscaba era que le devolvieran a su hija. La primera parte de su declaración, Trimarco la dedicó a hablar de su familia. Recordó a su marido Daniel Verón, la niñez de sus hijos Horacio y Marita, el noviazgo de esta con David Catalán y cuando nació Micaela, su nieta. Trimarco relató lo que pasó el día en que desapareció Marita. La mujer puso sus sospechas sobre Patricia Soria, una enfermera que vivía en el mismo barrio que la joven, en Las Talitas. Marita quería ponerse un diú y ella le insistía en que vaya a la maternidad. A mí no me caía bien esa mujer, que le preguntaba muchos detalles de su vida privada y de la familia, declaró. Después cargó contra Miguel Ardiles, un supuesto empleado de la maternidad que le ayudó a Marita a conseguir los turnos. La llamaron para el 3 para darle el turno y le pidieron que lleve el documento. Nos pareció raro, dijo Trimarco. Luego detalló cómo fue la búsqueda, cuando Marita no volvió de la maternidad. Recorrimos hospitales, calles, hablamos con las amigas. Nada. Estaba desesperada. En la comisaría no nos querían tomar la denuncia, porque decían que se había ido seguro con un noviecito o con sus amigas. Después decían que no tenían papel para redactar la denuncia ni nafta para salir a buscarla en camioneta, precisó. El presidente del tribunal, Alberto Piedrabuena, la interrumpió en esta parte del relato. Y decretó un cuarto intermedio. Sí, porque me falta mucho. Tengo para estar 10 días, advirtió Trimarco. Cuando retornó la audiencia, la madre de Marita habló de la búsqueda. No ahorró palabras contra el exgobernador Julio Miranda y contra funcionarios de su gabinete. Como estúpida iba a la casa de gobierno. Digo estúpida porque la mafia estaba ahí. Ellos me mandaron a hablar con los Ale, expresó. Trimarco hizo referencia a un convenio que había firmado el gobierno, Gestión Miranda, con la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán, en la que los declaraban custodios de la ciudad. Julio Díaz me dijo que ellos tenían más autos y mejores armas que la policía, manifestó. Cuando tenía que hacer referencia a María Jesús Rivero, titular de Arut y de la remisería Cinco Estrellas, habló de ella como esta señora. Y como se esperaba, se despachó contra Rubén la chancha Ale. Yo siempre desconfié de ellos, porque todos decían que eran unos delincuentes, aseveró. La chancha Ale y toda la mafia manejan la prosión de esta provincia. No sé por qué el pueblo de Tucumán no los enfrenta. Yo los voy a enfrentar, así bajita, chiquita, como soy, voy a defender a mi hija, aseguró. Hubo tres momentos de tensión por las reacciones de la familia Gómez y la interrupción de los abogados. Una mujer que trabaja en la noche explicó que sabía lo que le pasó a Marita. Ofreció datos de donde la tuvieron cautiva, y explicó que la secuestraron para la explotación en La Rioja. Yo no podía creer que existan esas cosas, dijo Trimarco. La madre de Marita desechó las otras hipótesis, criticó la labor de Ernesto Baclini, entonces secretario de la Fiscalía de Instrucción 8, y que estuvo a cargo de la investigación cuando murió fiscal Joaquín Avermal. Cuando por fin llegó a un pueblo de La Rioja, no encontró a Marita. Pero una chica, Anaí, se fue corriendo a sus brazos y le suplicó que la rescatara. Ella le contó que había visto a su hija la semana anterior y le relató el calvario que vivía. Fue el primero de muchos testimonios desgarradores. Desgraciadamente me convertí en especialista de este delito porque lo palpé, lo viví. Y busco a mi hija. Jamás la voy a dejar de buscar, caiga quien caiga. Mi misión es mi hija. No quiero cerrar los ojos hasta antes saber de ella. Hay muchas chicas desaparecidas que estamos ayudando, pero yo quiero a mi hija, dijo con firmeza Trimarco. El 11 de diciembre de 2012 los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, integrantes de la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán emitieron su veredicto, mediante el cual los 13 imputados resultaron absueltos. Fallo que provocó una extendida reacción de rechazo social. Los fundamentos de la sentencia se emitieron el 18 de diciembre de 2012. El fallo generó descontento y repudio por parte de la sociedad, así como de organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, activistas políticos y de la mayor parte de los medios de comunicación de Argentina. El 12 de diciembre un grupo de izquierda se manifestó en la Casa de Tucumán de Buenos Aires, chocando con las fuerzas policiales, lo cual generó disturbios y varios heridos. El día 13 de diciembre, a raíz de la indignación popular, presentó su renuncia el entonces ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán, Mario López Herrera. Susana Trimarco logró iniciar un juicio político contra los magistrados, pero Molina y Piedrabuena presentaron su renuncia para jubilarse. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a 10 de los 13 imputados. La sentencia final se dictó el 8 de abril de 2014 con penas de entre 10 y 22 años de cárcel. El tribunal condenó a José Fernando, Chenga Gómez y Gonzalo, Chenguita Gómez. A Daniela Milain y Andrés Alejandro González, a Carlos Alberto Luna y a Domingo Pascual Andrada. A María Azucena Márquez, a Humberto Juan de Robertis, y a Mariana Natalia Bustos y Cintia Paola Gaitán. Tras el dictado de la condena, los abogados de los condenados presentaron un recurso extraordinario federal, para que la Corte Suprema de la Nación revisara la decisión. Debido a ese planteo y ante la ausencia de una sentencia firme, vencidos los plazos de prisión preventiva, los condenados por la desaparición de Marita Verón salieron en libertad. El último en hacerlo fue Chenguita Gómez, en julio de 2016. En diciembre de 2016, denunciados por Susana Trimarco se inició un juicio en Tucumán de los miembros del Clan Ale, a los que Trimarco vinculó con la desaparición de su hija. La presunta banda criminal encabezada por los hermanos Rubén La Chancha Ale y Ángel El Mono, Ale y María Jesús Rivero enfrentó cargos por presunto lavado de activos provenientes de distintas actividades ilícitas, incluida la personas con fines de explotación. Los hermanos Rivero estuvieron acusados y llegaron a juicio por el secuestro de Marita Verón pero, en 2012, la Corte Tucumana entendió que no surgieron en el debate oral pruebas suficientes para condenarlos. En marzo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó un recurso extraordinario que, habían presentado los defensores de los acusados en el que solicitaban que el fallo condenatorio sea revisado, por la Corte de la Nación y ordenó que los 10 condenados por la desaparición de María de los Ángeles, volvieran a la cárcel. El 18 de diciembre de 2017, tras un año de debate, los hermanos Rubén La Chancha, Ale y Ángel El Mono Ale fueron condenados a 10 años de prisión, al ser considerados culpables de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la personas con fines de explotáfico, entre otros delitos. En tanto, María Jesús Rivero, exesposa de La Chancha, otra de las consideradas cabecillas de la organización criminal, fue condenada a cumplir una pena de 6 años de cárcel. Por decisión del tribunal, los condenados cumplirán su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Hasta tanto la sentencia quede firme. Otras 11 personas también recibieron penas de 3 a 7 años y hubo 3 absueltos por el beneficio de la duda. En 2008 Interpol encontró indicios de que Marita, podría haber pasado por España pero no se abrió ninguna causa. En 2012, en el juicio por el caso Verón, el excomisario tucumano Jorge Tobar dijo que familiares de una de las imputadas, Lidia Medina, llevaron a la joven a España y la trajeron de vuelta para entregarla a otros. También ratificó la existencia de una red de gran alcance. Por otro lado Irma Abraham, dueña de tres hoteles alojamiento en Tucumán, dijo que se unió con la chica, que se había ido de su casa por sus propios medios y que vivía en España. La abogada y activista contra la trata de personas Mercedes Hernández de la Asociación de Mujeres de Guatemala. En España colabora con Trimarco en el intento de crear un equipo internacional, que en julio de 2017 no se había concretado. En 2014 y de nuevo en 2016 la Procuraduría de Trata y Acción de Personas de Argentina, Protex, libró un exhorto a las autoridades españolas para conocer las medidas adoptadas. En ambos casos sin resultados. Según Hernández las personas mencionadas en el juicio en la Argentina, no se las vinculó a ningún proceso de área en España. Para un delito transnacional hace falta una parte que impulse las investigaciones, si no, por sí mismas, no avanzan. Eso es lo que no tenemos, en este caso señaló en 2017. Susana Trimarco no pudo encontrar a su hija, pero el caso de Marita se convirtió en un emblema y su búsqueda permitió realizar un mapa de personas. En 2007 Susana Trimarco impulsó la Fundación María de los Ángeles que brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de trata de personas y que ha logrado liberar a varios miles de mujeres. El caso de Marita dio visibilidad a las personas y a la red de corrupción estatal 5. En abril de 2008, la lucha de Trimarco impulsó la ley 26364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Posteriormente, tras el fallo absolutorio de 2013 se mejoró la norma, al eliminar la figura de consentimiento como situación que morigeraba la sentencia del tratante.